bueno gente ya estamos con otro demon esta vez toca resurjanse de it's meso es un medium demon que cuando yo lo jugué la primera vez era emis y demon pero ya es medium no sé por qué a ver cómo sale el primer intento tengo no me cambió los iconos corte y nos vemos bueno gente ya estamos ahora sí es que esta no es mi cuenta oficial esta es la cuenta en la que uso el fps bypass no quiero usarlo en la cuenta oficial porque creo que es baneable así que obviamente voy a pasarme niveles en la cuenta oficial esto es por ahora porque quiero probarlo quiero aprovecharlo también sirve mucho soy tonto y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo a todo el mundo. Un saludo a todo el mundo.